¿Quién es Eris Ramírez, el nuevo delantero que acaba de llegar al Atlético Nacional? Pues quédense porque te lo voy a contar con detalles. Eris Ramírez es un delantero centrovenezolano que tiene 24 años, mide 1.88, es derecho y viene procedente de jugar en el fútbol europeo en el Dinamo Kiet de Ucrania. Debuta en el año 2017 en el Zamora de Venezuela, equipo donde goza de pocos minutos por lo que se va cedido al Estudiantes también de Venezuela. Tampoco tiene muchos minutos y es aquí donde empieza su rodaje por el fútbol europeo. Lo ficha un equipo de la República Checa, el Carbina, equipo donde llegaría a estar durante un año y medio y luego se va cedido seis meses a un equipo de Eslovaquia. En la Liga Eslovaca fue donde tuvo su mejor rendimiento en un club. Allí estuvo durante dos años llegando a disputar 69 partidos, marcando 28 goles y dando 11 asistencias. Acá fue donde tuvo su mayor valorización llegando a valer 2 millones de dólares, misma cifra que pagó el Dinamo de Kies de Ucrania por la ficha del jugador. Llega así en el año 2021 al Dinamo de Kiev. En este equipo de Ucrania no gozó de muchos minutos por lo que seis meses después se va cedido al Sporting de Guijón de España. En el equipo español disputó 12 partidos y no marcó ningún gol, por lo tanto su opción de compra no fue ejecutada. Que por lo tanto vuelve al equipo ucraniano y llegamos a su última temporada. Al no tener lugar en este equipo vuelven y lo ceden, esta vez a un equipo de Eslovaquia. Estuvo siete meses y volvió en febrero de este año al Dinamo de Kiev para finalizar la temporada. Cabe destacar que durante esta última temporada disputó varios partidos de clasificaciones de Europa League, de Champions y varios partidos de la fase de grupo de la Conference League. Marcando así esta última temporada 10 goles en 44 partidos. En total tiene 54 goles y 22 asistencias en 187 partidos durante su carrera a nivel clubes. A nivel selección tiene ocho partidos disputados y un gol oficial. Llega a préstamo a Nacional durante un año con opción de compra por el 75% de los derechos del jugador por una cifra que aún no se ha revelado. Y cuéntame Verdolaga, ¿qué expectativas te genera este jugador? Te leo en los comentarios.